Claudia López estalló contra el petrismo, capaz de todo con tal de tener poder y mantener impunidad. La exalcaldesa de Bogotá también se despachó en reparos contra la extrema derecha, a la que culpa de los recientes ataques en su contra por supuestos actos de corrupción en el metro de Bogotá. No paran los enfrentamientos entre la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y los afines al gobierno de Gustavo Petro, que se desataron en críticas contra las mandatarias tras conocerse sobre supuesta corrupción en contratos del metro de Bogotá para beneficiar la campaña de su esposa, Angélica Lozano. Sin embargo, en la mañana de este lunes 13 de mayo López se despachó contra el petrismo aprovechando una reciente entrevista en la que habló del sicariato digital, al que ha sido sometida en los últimos días por cuenta a los extremos políticos del país. ¿Por qué insisten en relacionarnos con algo indebido del contrato del metro que adjudicó y firmó Peñalosa y no yo? ¿Por qué, aunque sea totalmente ilógico y ya esté desmentido en la justicia, para poder concluir el proceso es que citan, la mentira y el daño quedan y eso es lo que buscan, sí, señaló la exalcaldesa. Claudia López se fue contra el gobierno nacional y aseguró que los escándalos de corrupción en los que se ha visto inmerso en las últimas semanas serían el detonante para que los de Petro usen las plataformas para enlodar la imagen de todo aquel que no esté a su favor. De dos intentos de sicariato físico cuando denuncie la parapolítica y llevamos 86 corruptos a la cárcel, han pasado al sicariato digital y moral. Y entre más untado y denunciado esté el petrismo en corrupción, más se unirán sus bodegas a la difamación, SIC, comentó. Finalmente, la exalcaldesa envió un contundente mensaje a los dos extremos políticos, de los que se ha desmarcado recientemente, a pesar de haber apoyado a Gustavo Petro en 2018, cuando dio su primer intento por llegar a la presidencia de la República. Dos extremos capaz de todo con tal de tener poder y mantener impunidad. ¿El cambio? El país. La ciudadanía. Las soluciones de la gente. No les pueden importar menos, SIC, concluyó. De hecho, las mandatarias sido una fuerte opositora a las recientes decisiones del presidente, al que tildó de usurpar las funciones de las administraciones locales, especialmente después del escándalo por la intervención a la subred Centro Oriente de Salud de Bogotá por parte de la Superintendencia de Salud. El presidente no ejecuta el presupuesto de las entidades de su propio gobierno y se mete a usurpar las funciones de los alcaldes. Lo que toca al presidente Petro lo daña, y eventualmente lo corrompe. Pero, además, y lo digo con afecto y respeto y gratitud por el alcalde Galán, pero también por todos los alcaldes, de no ser por la gestión que están haciendo los alcaldes y gobernadores en sus territorios, Colombia estaría mucho peor, señaló López en diálogo con Diario Internacional El País. Entretanto, la exalcaldesa sigue enfrentando a la justicia, después de que fuera citada por la Fiscalía General de la Nación para que rinda su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, a pesar de las posibles inconsistencias que pueden existir en las revelaciones entregadas por la revista Semana, que reavivó el proceso ante el alto tribunal. Este es uno más de los sistemáticos actos de hostigamiento, sicariato moral y difamación en mi contra, porque me ve como potencial competidora, señaló Claudia López. Además, la exalcaldesa aclaró que dicha licitación del Metro de Bogotá se dio mientras Enrique Peñalosa se encontraba a cargo de la ciudad, por lo que no existe alguna conexión con la campaña de su compañera sentimental, Angélica Lozano. El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia. El Metro y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo, informó López a través de un comunicado.